El saldo en ti dice El saldo en ti me la pasco todo el rato Con los que me diste Me enamoré al instante de tus ojos Me enviaron Usa la boquita dulce Se me antoja siempre pa' estarla besando La madre de la naturaleza Se anunció con tu belleza Efecturada de princesa Si más te veo venir Y luego el pecho se me abrieta Como disimularme al patroleros Te soñégua Y quién va a pensarlo Que algún día me van a poner el freno Me traes ilusionado El vacío que había quedado Me lo llenaste con besos Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa Me gusta que me digas que no aguantas Y así me reen Y cómo no quererte Si jamás había sentido esto que siento Si tú me lo permites Yo quiero estar contigo cada día, cada momento No cambiaré a tu carita ni tus ojos Eres perfecta Y está de maldecirlo Que me encargas pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero toda mi vida es lo mejor que me ha pasado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!